Recuerda su infancia cuando empezó de ayudante Cuidando a los grandes y famosos traficantes Y por todas partes con su escuadra bien bajada Por ser efectivo, él se ganó la confianza Le soltaron jale y se puso a traficar A los 17 su negocio tenía ya Y así fue creciendo, se supo relacionar Aunque era muy joven, en la mafia fue a triunfar Desde Puerto Rico le metí hasta New York Y en el 2005 su primer casa compró Aunque fue muy pobre, yo se viste de Louis Vuitton Le da vuelta al mundo y le fascina el dominó En un buen Ferrari a veces lo ven llegar A Santo Domingo allá en Colombia y Panamá Tomando un buen vino, disfrutando de un caviar O alguna langosta en un luposo restaurante La vida da vueltas y eso ya se demostró Y como Mayweather este invitó este señor Trabajando duro tiene lo que un día soñó El chino boricua soy la suerte de New York Es cuadra cuarenta la que le gusta aportar Aunque no es de pleito, fajada siempre la trae Entre tiburones nada y miedo no le da Hoy que vive a gusto no ha perdido la humildad Grandes amistades tiene y sabe respetar Es fina persona, mujeriego y algo más Viene acompañado por donde quiera que va Saludo a los Antrax y Alto Cayo en Culiacán No sabría decirle si es que sigue trabajando Pero es importante pieza fuerte en contrabando En solo unos años le pegó duro al mercado Ganó su dinero y ahora vive disfrutando La manzana es suya y eso ya muchos lo saben Es muy precavido, su rostro en fotos no sale Tiene relación y buen apoyo de los grandes Capos de la mafia donde quiera que se pare La vida da vueltas y eso ya se demostró Y como Mayweather está invicto a este señor Trabajando duro tiene lo que un día soñó El chino boricua soy la suerte de New York La vida da vueltas y eso ya sefangió La vida da vueltas y eso ya seGMió Amén.